La elegibilidad de Donald Trump a las elecciones presidenciales de noviembre depende de los nueve jueces con cargo vitalicio en este lugar, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Este jueves, 8 de febrero, comienzan los alegatos iniciales de un juicio que tiene que ver precisamente con algo que ocurrió al otro lado de esta calle, en el Capitolio. El 6 de enero del 2021, cientos de seguidores de Trump asaltaron la sede de la democracia estadounidense. En su interior se estaba certificando la victoria de Joe Biden en las elecciones. Poco antes, Trump dio un discurso en el que pidió a sus seguidores que fueran fuertes y se dirigieran al Capitolio a impedir la confirmación de Biden como presidente. Su argumento que el resultado de las elecciones había sido manipulado, algo que defendió sin aportar ninguna prueba y que muchos de sus seguidores siguen creyendo a día de hoy. Pues bien, el Tribunal Supremo de Colorado sentenció en diciembre que aquello fue una insurrección y prohibió a Trump presentarse a las elecciones en ese estado. Lo decidió en virtud de la decimocuarta enmienda que prohíbe a un funcionario que ha jurado la Constitución y que luego ha participado en una rebelión contra la misma, presentarse de nuevo a unos comicios. La defensa de Trump recurrió a la sentencia del Tribunal Supremo y la decisión que tomen sus nueve jueces, tres de los cuales fueron designados por el propio Trump durante su mandato, determinará si su nombre puede aparecer en las papeletas. La defensa de Trump no solo niega que aquello fuera una insurrección, también alega que este artículo no contempla la figura de un expresidente, porque se refiere explícitamente a congresistas y funcionarios, pero no habla del jefe de estado. La decisión final dependerá de la interpretación que hagan los jueces del texto legal, y hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, la doctrina del textualismo aplica el texto de manera literal, mientras que el originalismo tiene en cuenta el propósito de sus redactores en el contexto histórico. Si el Supremo da la razón a la defensa de Trump y éste gana a las primarias republicanas, algo que parece muy probable, se podrá presentar sin problema a las elecciones, pero si se alinea con la Corte Suprema de Colorado, su nombre no podrá estar en las papeletas de ese estado y los tribunales de cada uno de los otros 49 decidirán por su cuenta si puede presentarse allí. Más allá de este caso, Trump está imputado de 91 delitos penales en cuatro procesos judiciales distintos, lo que lo convierte en el primer presidente o expresidente en la historia del país en ser procesado penalmente. En Nueva York le acusan de falsificación documental. En 2016, en plena campaña, sobornó a la actriz porno Stormy Daniels para que mantuviera en silencio una relación que habían tenido diez años antes, y sobornar no es delito en Nueva York. Lo que es delito es falsear documentos para esconder este gasto. En Washington le imputaron por sus intentos de impedir la transición del poder a Biden. Está investigado por todo lo que ocurrió desde las elecciones del 2020 hasta el asalto al Capitolio, el 6 de enero del 21. En Georgia está acusado de 41 delitos por tratar de manipular los resultados de las elecciones en ese estado. Entre las pruebas hay el audio de una llamada que hizo al secretario de Estado pidiéndole que encontrara 11.780 votos, exactamente los que le hubieran servido para ganar las elecciones. Y por último, el caso de Florida tiene que ver con el centenar de documentos clasificados que encontró el FBI en su club privado de Mar-a-Lago. Cuando abandonó la Casa Blanca no solo se llevó miles de documentos del gobierno, sino que también lo retuvo cuando la justicia se lo reclamó. Algunos de ellos contenían información sensible para la seguridad nacional, relacionados con programas nucleares y con las vulnerabilidades de Estados Unidos en caso de recibir un ataque. Ningún artículo de la Constitución prohíbe a un imputado, sentenciado o encarcelado presentarse a las elecciones. Pero las encuestas indican que una parte de sus votantes dejaría de hacerlo si eso ocurriera. Por eso Trump está usando todos los recursos a su disposición para retrasar los juicios lo máximo posible. Si gana las elecciones en noviembre podrá frenar los casos federales que tienen su contra, es decir, los juicios de Washington y Florida. Pero si termina prisión y aún así es elegido presidente sería una situación inédita y por tanto con consecuencias imprevisibles. Crearía una crisis de legalidad y lo más probable es que intentar autoindultarse. Por el momento Trump se ha beneficiado de sus cuentas pendientes con la justicia. Desde que fue imputado por primera vez ha aumentado su intención de voto y las encuestas le dejan en una posición muy pareja con Biden. A nueve meses para los comicios todavía es muy pronto para hacer pronósticos, pero es muy probable que gane pronto las primarias contra su única rival Nikki Haley y que veamos una recta final de campaña muy tensa entre Biden y Trump. Lo que está claro es que en estas elecciones los tribunales van a jugar un papel determinante.